Listo, pues estamos desde Culiacán, Sinaloa, aquí en el mero centro, realizando estas actividades de estudio metafísico, con el objetivo de que podamos descubrir qué va primero, dónde nosotros sabemos qué va primero, lo que va primero, y cómo nosotros podemos reconocer de qué se trata nuestro rol, nuestra existencia, hacia dónde vamos después de que estemos aquí, dicen unos buenos a los tacos, no, pero digo no, a dónde vamos después de la vida, o para qué es este paseo, que estamos aquí metidos en la vida, donde, por si no lo sabíamos o no lo recordábamos, pues vamos a acabar metafísicos, o sea, lo físico nos vamos a desprender en algún momento de eso, tarde que temprano, mientras más asimilemos esa idea pronto, sabremos que hay algo más y que no solamente somos de materia, que hay algo más que está ocurriendo de la mano con eso, y el objetivo del trabajo metafísico es que nosotros expresemos a lo que vinimos a realizar acá, que expresemos la vida con V mayúscula, que expresemos lo mejor de la existencia para nosotros y para los demás, entonces vamos a ver qué son, tiene un trabajito, pero bueno, vamos a ver cómo manifestarnos en el yo soy, el yo soy es tu verdadero nombre, ahorita te puedes llamar Pepito González, puedes decir yo soy Pepito González, pero antes de esta vida pues has tenido otras vidas, y cuando te vayas de esta vida, vas a dejar de ser Pepito González, pero vas a seguir siendo, tu existencia no se va a acabar, tu ser va a seguir en su esencia pura, haya sido como haya sido tu vida, no se puede dañar esa esencia, por más que nos pasen cosas aquí, en realidad esa esencia la toma como un aprendizaje nuestro ser, nuestra existencia, entonces cuando nosotros reconocemos y sabemos cómo nos llamamos verdaderamente, es que empezamos a usar este yo soy, y podemos nosotros decir, yo soy reconociendo nuestra existencia, nuestra presencia aquí, ese es un regalo, un dote que solamente tiene el ser humano, el animalito no reconoce que es, él y yo se reconocen con base en nosotros, pero nosotros tenemos la capacidad de decir, yo soy y reconocernos, ok, a un hombre sabio hace mucho tiempo atrás, se le presentó Dios, se le reveló Dios, Dios, se llamaba Moisés el hombre, y le preguntó, ¿cómo te llamas? y el hombre o Dios le dijo, yo soy el que yo soy, o yo soy lo que es, yo soy lo que viene siendo, entonces, distingamos, nuestro nombre es, y el nombre de Dios, yo soy lo que es, entonces, la mesa, es, la pared, la pantalla, las computadoras, son verdad, todo lo que es, Dios, es lo que es, todo lo que tiene existencia, es, y en eso está Dios, el aire, nosotros mismos, somos, somos, formamos parte de eso, la realidad entonces es que nosotros podemos reconocer que hay algo más que nosotros que es, existe, todo tiene vida en distintos grados de vibración, es muy importante reconocer esto, porque de acuerdo a eso es que nosotros nosotros explotamos, para lo que es algo, la mesa, para qué es, para colocar instrumentos, lo que necesites, etcétera, la silla, para sentar, entonces cuando tú haces o usas para lo que es algo, lo explotas y lo utilizas, un automóvil, para trasladarte, cuando tú tienes el estado de conciencia de lo que es un automóvil, para qué es, cómo funciona, qué es lo que sucede, tú eres consciente, y cuando tú te das cuenta de eso, nunca más te falta un automóvil en tu vida, ¿por qué? porque sabes lo que es, sabes para qué es, y como eso es para lo que es, y tú, si, mientras no tengas trabas de no, no se puede, no esto, no lo otro, eso tiene que venir a tu vida, sí o sí, porque es un estado de conciencia que tú vas comprendiendo, una casa, ustedes saben lo que es una casa, ustedes saben cómo hay que mantener la casa, ustedes saben que hay que barrer, que hay que trapearla, ustedes saben que requiere mantenimiento, pintura, ustedes saben todos los conductos de gas, de aire, de agua que tienen, lo saben quizá porque han vivido en una, porque les ha explotado, por no decirlo del modo más, has aprendido con base en eso entonces ganas el estado de conciencia de lo que es una casa y nunca te va a faltar una casa, ¿por qué? porque tú te vas dando cuenta de lo que es, el ser humano tiene ese regalo, la conciencia, ¿y para qué sirve la conciencia? para darnos cuenta de lo que son las cosas, entonces si tú te vas dando cuenta de eso, las cosas empiezan a funcionar para lo que fueron hechas para ti, no sabemos para las otras personas porque eso dependerá de su conciencia, de su trabajo en reconocimiento, pero el dinero ¿para qué es? para usarse para usarse, ¿y para qué sirve que lo uses? para estar cubrir necesidades cubrir necesidades, ¿y para qué cubrimos necesidades? para vivir para vivir bueno, vivir la vida ya la traemos así pero es interesante para comer, ¿verdad? ¿para qué más? para vestir cubrir necesidades a ver, háblenme un poquito más fuerte porque cubrir necesidades cubrir necesidades ajá, necesidades vitales ¿y para qué queremos cubrir necesidades? para ser para estar tranquilos para estar tranquilos sí, ¿verdad? para estar en bien cubrimos las necesidades ¿y por qué queremos estar en bien? porque está en nuestro estado de ser, de estar bien porque queremos el bienestar el bienestar ¿y para qué queremos ese bienestar? ¿o por qué nos gusta el bienestar? porque eso es Dios y queremos sentir sentir esa presencia de Dios el estar bien es sentir a Dios el estar bien el estar bien es sentir a Dios entonces, ¿para qué queremos el dinero al final de cuentas? para estar bien para estar bien para estar bien en Dios en esta última definición o sea qué interesante es ver las cosas para lo que son y en su esencia última o sea, ir a los a los escondrijos más o sea, al límite de todo eso y vamos a ver eso es muy interesante ¿para qué nos sirve el dinero? para lo que ustedes dijeron yo me iría por otra ruta y digo pues para tener libertad para poder viajar ¿y para qué quieres viajar? pues para poder conocer ¿para qué quieres conocer? para poder darme cuenta de más cosas ¿y para qué quieres darme cuenta? pues para saber lo que son y vamos a llegar en últimas circunstancias a la causa o al origen de todo eso que es Dios la conciencia la luz el bienestar todo es Dios y el dinero te sirve para estar bien ¿y para qué te sirve estar bien? para poder pasar tiempo con Dios cada vez que tú estás bien estás con Dios vivir en la luz quiere decir vivir con Dios ¿y qué quiere decir vivir con Dios? estar tranquilo si te sientes en paz ahora si te sientes protegido si te sientes feliz estás en la luz la luz es bienestar y armonía ¿todos lo queremos? sí y entonces vamos a ver que justamente el objetivo es cómo hacemos que se manifieste ese yo soy y piensen ustedes todo ese potencial que tiene de bien de amor de fe de paz toda nuestra vida y todas las cosas que nosotros usamos y todo lo que deseamos en realidad con el objeto de manifestarse nosotros tenemos ese yo soy ¿verdad? entonces ya lo desciframos un poquillo porque nunca te terminas de conocer hay gente que dice te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies sé que rocas por las noches tranquila tranquila pero al día siguiente cambias y la persona dice te desconozco este no es con la que me casé con el que me casé este no es este no es el que yo conocí ¿y qué pasó? cambiaste naturalmente es la ley de la vida ¿te vas a quedar siempre así como estabas? pues no porque te vas dando cuenta de más cosas aprendes más cosas las usas y empiezas a generar y eso es la evolución nuestro estado de conciencia entonces nosotros estamos todo el tiempo moviéndonos en nuestros estados de conciencia y eso cambia nuestra filosofía de vida cambia nuestras actitudes cambia cómo procedemos y con base en eso es que nosotros pues vamos reconociendo cada vez más cosas de nuestra existencia el yo soy es del reconocimiento de para lo que fuimos hechos y todo el potencial de células que tenemos trillones de células dentro de nuestro cuerpo al mismo tiempo ahorita y nosotros aquí tan tranquilitos procesos digestivos circulatorios neuronales fisiológicos imagínense ustedes con toda esa inteligencia y el potencial que tienen todas esas células bueno detrás de esas células están átomos y esos átomos todos tienen esas semillas digámoslo así del yo soy ¿qué es lo que pueden ser? lo que la semilla traiga dentro de potencial entonces tiene semillas o átomos que tienen voluntad están en semilla el poder para hacer cosas para triunfar tiene semillas de prosperidad tiene semillas todo el potencial tú estás lleno de átomos de puras cosas buenas el asunto es que tienes que dedicarles como toda semilla sembrarlas nutrirlas darles abono y para que esas semillas empiecen a expresarse dentro de ti y tú tienes todo el amor dentro pero necesitas expresarlo necesitas que tú que tú te lo exprimas hay veces que cuando no hacemos eso vienen situaciones que nos obligan a amar a odiosos porque esa es como ya la prueba tienes todas las semillas de amor allí pero no las trabajas entonces la vida nos pone algo para decir ¿ves que si la tienes? y nosotros tenemos que expresar amor sabiduría poder prosperidad felicidad salud belleza todas las cosas buenas de la vida pero para eso hay que nosotros exprimirnos nosotros sembrarnos y trabajar esa cosecha y eso es el yo soy diría el maestro Jesús por sus frutos les conocerás por tus frutos y lo que empieza a expresarse en tu vida verás las semillas que tú estás sembrando trabajando dentro de ti y el asunto es que expresemos a Dios en nuestra vida diaria expresemos el yo soy nuestra razón de ser si hay dudas levanta la mano y vamos con ello el yo soy es la vida ¿me ayudan a leer? ¿cómo no existir lo que es y tiene vida si lo que existe es al pronunciar el verbo ser en primera persona aquello que existe manifiesta lo que es la primera actividad de todo lo que existe es ser lo que es el ser esto es tan interesante entonces existe el ser universal que vemos como Dios que es todo lo que es y existe el ser individual que somos nosotros entonces tú en ese reconocimiento tú puedes activar la vida dentro de todas dentro de tu vida valga la redundancia tú como tienes esas semillas de vida que es todo lo mejor el asunto es que lo saques de ti y la forma más certera de hacerlo es por medio de la oración por medio del agradecimiento por medio de los reconocimientos que haces de esa vida por medio de lo que te vas dando cuenta y cuando tú afirmas cuando tú decretas tú estás reconociendo esa presencia de vida dentro de ti y eso es vital porque en esa vida se encuentra todo el contenido que andas buscando por eso se dice que el reino de Dios se encuentra dentro de ti suena muy bonito pero el chiste es encontrarlo dice montar el reino de Dios ¿cuál es el GPS? bueno el GPS es tu oración es tu conexión con ese ese reino y donde se siembran de donde se cosechan todas esas cosas el yo soy activa el poder del ser y de la vida cuando tú dices yo soy lo que digas después va a activarse va a empezar a rondar dentro de tus átomos va a empezar a rondar dentro de tu mente dentro de tu cuerpo dentro de tu mundo y dentro de tus asuntos el gran asunto es que lo que es no solamente responde con el yo el yo nada más es la primera persona del verbo en este caso ser con el soy pero además estás tú él ella nosotros ustedes y ellos ok todo lo que digas usando el ser y en este caso a las distintas facetas o distintos aspectos distintas personas del ser no importa si se lo dices a alguien más te lo estás diciendo a tu ser cuando dices es que es una tal el ser es el ser no reconoce si se lo estás diciendo a alguien más o te lo estás diciendo a ti por lo tanto lo estás decretando y eso es lo que genera obstáculos para que nosotros expresemos el ser en nuestra vida porque estamos negándole el ser a otras personas por medio de la crítica las cuestiones y demás entonces activar el ser de la vida activa la vida para manifestar nosotros esto ya se sabía antes o por lo menos una persona lo sabía llamado Jesús él usaba el yo soy y decía yo soy el camino la verdad y la vida yo soy la resurrección y la vida yo soy el pan de vida bajado del cielo y así cada uno de esos decretos estaba usando el poder del ser y reconociendo ese ser activándolo en otras personas entonces el punto número uno es saber lo que se es el punto número dos es saber lo que el yo soy puede llegar a ser en ti el yo soy puede llegar a ser salud completa si estás pasando por alguna apariencia de salud el yo soy salud activa los átomos de salud el asunto es que empiecen a activarse y a resurgir si han estado adormecidos imagínense cuánto tiempo que tú los empieces ahora a activar dentro de tu vida y cancelar desactivar todas esas cuestiones que no tienen que ver con la salud sería el primer paso el segundo paso es reconocer también ese ser como salud en las otras personas y allí es cuando tú podrías sanar a las otras personas solamente reconociéndoles su ser reconociéndole su actividad sanadora eso es justamente lo que hacen los médicos los terapeutas durante todos los años que se queman las pestañas estudiando cómo activar el ser de salud en las otras personas y así esa fase de estar a cubierta también tenemos que trabajar la provisión la prosperidad la belleza el amor la inteligencia y empezar a explotar todo eso con el yo soy el maestro Jesús tenía un decreto fortísimo para todo obstáculo ustedes saben que en metafísica no nos concentramos en los obstáculos eso no en metafísica en metafísica nos concentramos en la luz ¿qué es la luz? Dios ¿y Dios qué es? todo todo pero la luz sobre todas las cosas es bienestar es armonía y bienestar entonces en metafísica nos concentramos en la luz en el bien y Jesús también lo hacía ya ante apariencias Él decía yo soy la puerta abierta que ningún ser humano puede cerrarme ¿cómo es? yo soy la puerta abierta que ningún ser humano puede cerrarme gracias Padre gracias Padre yo soy la puerta abierta en este caso al bien al amor a la salud a las cosas buenas que nada unir